La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Eso fue lo que hizo ser la naranja completa. Pues nosotras nos tuvimos que ir a casar a México, ya que aquí no se ha aprobado la ley, entonces decidimos casarnos allá, después hicimos una boda aquí representativa religiosa, pero después de salir en los medios de comunicación, la gente aparentemente no lo vio bien, que eso no era agradable porque Zacatecas es un estado conservador. Y estamos de acuerdo que Zacatecas es un estado conservador, pero nosotros también tenemos nuestros principios, sabemos respetar a la gente y tenemos la forma de tratarlos. No somos personas que los agredimos o queremos ofenderlos de ninguna manera por el amor que sentimos allí. Yo le haría un atento llamado al presidente de los derechos humanos, ya que puse una denuncia hace poco en contra de la licenciada I.B. Favela García, agente del Ministerio Público, por el cual pusieron una denuncia en contra de Victoria N. Yo me presento ante ella y lo único que recibí de ella fueron puros maltratos, humillaciones e insultos por ser lesbiana, como dijo ella, ya que no es bien visto en Zacatecas una persona con preferencia sexual, ni tampoco una persona con discapacidad. Ni ella que tiene un posgrado lo acepta, con timeno la sociedad. Y en verdad yo empecé la denuncia porque la licenciada Favela fue muy clara al amenazarnos. Que los problemas iban a llegar hasta la puerta de nuestra casa. Y a mí lo que más me pudo, porque yo soy una persona con discapacidad, y a mí lo que más, más, más me pudo es que haya dicho que ella averrara a las personas con discapacidad y que ni ella teniendo un posgrado podía ver bien a ese tipo de personas. Me están llegando unos citatorios del juzgado comunitario aquí de Guadalupe, acerca de la licenciada Juana Martínez Iracheta. Son dos citatorios apenas. Me comentan que son para que desaloje la colonia, ya que con personas con preferencia sexual no son bien vistas aquí en la colonia. Por favor, el presidente municipal de Guadalupe, un llamado, un llamado que me diga o que me apoye a dónde me voy a ir a vivir. Si ya dejé la calle de allá, casa de allá, ahora voy a dejar esta, pues que el gobierno me asigne un asilo, un albergue o algo. ¿Dónde voy a vivir estos días? Mientras que el gobierno de Monterrey me da la protección, porque no tengo a otro estado u otra parte donde irme. Que si son tan amables de intervenir en este caso, para que ya no haya más homofobia de la que tenemos. Porque ¿a quién se le había ocurrido rentarle a personas lesbianas? ¿Dónde está el mundo tan corrompido? ¿Por qué no hay amor? Si todos pusiéramos tantito amor o sacáramos tantito amor, el país e incluso el mundo entero no estuviera pidiendo paz. Porque la paz no se pide. La paz se da. Y creo yo que no le hacemos ningún daño a la gente. Lo único que tenemos ahí yo es que nos amamos. Yo lo único que hice es casarme con mi esposa, amar a mi esposa, apoyarla por la discapacidad que ella tiene. Y es lo único que yo pido. No pido que me acepten, que nos respeten, nada más. Es lo único que yo pido. ¡Gracias por ver el video!